Un Atlético que es verdad que luego ha hecho el segundo gol con Carrasco, pero que ha sufrido. Ha sufrido de lo lindo porque es verdad que le valía también el empate, pero desde que hicieron el primero con Hermoso hasta que luego ha llegado la tranquilidad, ha llegado muchísimo el Salzburgo. Incluso antes del gol de Mario Hermoso, yo creo que en ningún momento estuvo cómodo el equipo de Simeone. Me parece que esa es la definición, más allá de que muestra la eficacia que necesita como para pegar en los momentos oportunos y quedarse con el partido. Tuvo suerte porque hubo alguna pelota en el palo, alguna intervención de Oblak, pero no se vio la dinámica que venía mostrando el Atlético de Madrid, por ejemplo, en la Liga. Ese flujo de fútbol que venía teniendo, la pelota prácticamente a Suárez no le llegó, Suárez salió antes del final del partido, sigue sin poder convertir goles en condición de visitante. Increíble ese dato. Sigue estirando más de cinco años sin anotar el gol. Por más que anotó en Lisboa, recuerden, fuera de Barcelona, el campo neutral no se considera un partido de visitante. Es un dato realmente muy simple. Igual te digo, Figue, mejor que tarde marcar con el Atlético fuera, porque si le da por marcar en el primer partido de un Atlético, ya en Barcelona se lo estarían recriminando. Sí, ¿qué pasa? Que nosotros no y con ellos sí. ¿Cómo lo habéis visto, Bruno? Fueron ellos los que lo terminaron. Yo vi que, al final, yo vi el partido del Real Madrid, con un ojo en este partido, que no le prestó tanta atención como al que se jugaba en Valdebebas. Pero lo que me llama la atención es que el Atlético de Madrid se metió en un lío, lo decíamos, ¿no? La semana pasada, con un Bayern B, en un partido que tenía completamente dominado, y le tocó sufrir. Por suerte, no hay lesionados en el partido, consiguen los puntos, pero un desgaste, como bien decía Ale, importante. El fin de semana viene el Real Madrid, y recuerden que el Atlético de Madrid es líder de la liga, ¿no? Sí, esto digamos que al Atlético de Madrid es algo que es bastante frecuente que le ocurra en las ligas, y si querés, en esta mini liga de seis partidos como es la Champions, es un equipo que no sobresale como en los mata-mata, ¿no? Porque ahora, a pesar de todas estas dudas, que uno pueda decir, a nadie le gusta enfrentarse con un Atlético de Cholo Simeone, cada vez más controlado, cada vez, claro, cada vez más hecho piña, agregándole algunas cosas del fútbol más ofensivo, después de los refuerzos tan importantes que recibió a partir de la campaña pasada. Pero me parece que esto de que el Atlético sufra en una liga, una mini liga, nos vamos a tener que acostumbrar porque no va a cambiar nunca. Sí, pero vamos a ver que contrasta, es un poco lo que decía Figue, que contrasta mucho el Atlético de Liga, que es incuestionable. Claro, es que, a ver, el grupo, si quitamos al Bayern, con todo el respeto para Salzburg y Lokomotiv, el Atlético tendría que haberlo pasado tranquilamente, ¿no? Incluso haberle peleado la primera plaza con el Bayern, incluso, ¿no? Bueno, pero es lo que dice Bruno, por eso yo ayer te decía que en Liga, yo no descarto el Barcelona y el Real Madrid, porque el Atlético de Madrid deja de tirarse un disparo en el pie, ¿no? Un tiro en el pie, como decimos nosotros. Es decir, es un equipo que sufre, le gusta, pero yo no la veo. Yo dudo que tropiece tanto en la liga como para poder exponer… Figue está conmigo, hoy somos dos contra dos. Pero no, prepara, estamos en diciembre. Les hago la pregunta a los dos porque a ver si los estoy interpretando a Figue y a Nacho. ¿Ustedes creen que el Atlético va a salir campeón cortándose? Es decir, va a salir un campeón tipo que no va a sufrir en las últimas dos, tres fechas. Puede ganarlo el título, pero no va a ganar. Claro, yo sí creo que va a ganar holgadamente la liga. Yo no sé si la va a ganar holgadamente, yo no sé si la va a ganar holgadamente. Porque sí estoy convencido que la cara que mostró hoy no es la cara que está mostrando en la liga, eso por un lado. Y por otro creo que sí, que tiene un margen de puntos, pero además un plantel. Yo creo que estamos ante el mejor plantel de la liga de España, por formación del plantel. Y uno de los mejores plantel de Europa, no tengo duda. Porque vos ves las opciones que tiene para echar mano Simeone. Y realmente da sensación de solidez por todos lados. Por ejemplo, está atravesando un momentazo desde el punto de vista defensivo. Lleva dos goles en contra en todo el campeonato español. Hoy no le anotaron. Y por ejemplo, se da el gusto de no contar con José María Jiménez. En la mitad de la cancha, las opciones que tiene son espectaculares. Porque Coque y Saúl están consolidados, firmes. Lo tenés a Torreira, lo tenés a Condovia, lo tenés a Héctor Herrera. Es decir, hay un repertorio muy importante de figuras. En ofensiva levantó a Félix, está Suárez, está Diocota, está Correa. Y en defensa de Mar que recuperó frente. Y en defensa de Llorante. En defensa, el Atlético generalmente en los últimos años es un equipo que no encaja. Pero si os dais cuenta, la diferencia entre otros años y este, es que otros años no encajaba porque estaban bien armados. Pero siempre había tres, cuatro, cinco paradones de Jano Black. Y esa frase, paradón de Jano Black, cada vez la decimos menos. Ya no es una cosa, es que ya ni siquiera le llegan a disparar a puerta. Por eso digo que defensa es un equipo muy firme. Sí, lo que yo no coincido tanto es que tenga el mejor plantel. Hay que ver qué entendemos por plantel. Porque en Barcelona, para el caso, digamos, si vos plantel yo lo asocio a Chapa, nombres fuertes. Bueno, pero si vos comparamos el momento equilibrado. Pero vos me estabas tirando nombres, sale que Condovia no sabe ni cómo se come. Pero por momentos, te digo, por los momentos que está cada uno, hoy día... Ah, bueno, pero eso es equipo, rendimiento, no plantel. Bueno, y yo lo he equilibrado también. El Barça no está equilibrado. El Barça no está equilibrado. Sí, pero tiene que ver mucho con cómo lo está... Pero compará mano a mano, compará mano a mano. O Black, ¿está por abajo de Ter Stegen y de Courtois hoy día? Yo creo que no. No. Vos estás hablando, cuando se habla de plantel, no tiene que ver con cómo está rindiendo en ese momento puntual. Si no, cuando veis en el chat, él... Claro, pero ahí entro yo, Bruno. Ahí entro yo, equilibrado. Aparte de calidad, el Barça está muy bien arriba, pero atrás... Por eso, por rendimiento. Se debe a Minguezca y Araujo, que son dos chicos que están empezando en esto, ¿no? Igual estamos en diciembre. Esto se define en... Esperemos. Esperemos, esperemos. Bueno, tiene una pinta. Y yo coincido con Ale. En Europa, creo que es una de las mejores defensas. Dijo, ¿por qué no puede ser el año de Atlético? Yo aposté en Liga, que la ganaba. Quiero verlo. Quiero verlo, porque... Conozco también, y hemos visto los arranques Atlético de Madrid. Sin duda va a ser un duro rival en los octavos de fin. Sí, porque... A ver, metiéndome con esto brevemente, para cambiar de tema. También es cierto que la pelea no es para el Barcelona y el Real Madrid solamente bajar el Atlético de Madrid. Porque hay tantos equipos que están... Por ejemplo, con respecto al Barcelona. Barcelona tiene muchos equipos... Yo entiendo que al Barça lo descartáis, ¿no? Al Barça no lo descartáis como campeón. Yo no. Bueno, yo casi no lo descarto por una cuestión de respeto a la historia. Sí, eso lo decía yo el otro día en Twitter, pero ya está. Sí, yo creo que matemáticamente no, pero todo el tema institucional y que haya elecciones y las distracciones, que si Messi está o no está, hacen muy difícil que esa remontada de puntos, que ya de por sí es complicada, pero posible, el Barça la pueda llevar a cabo. ¿Para el sábado a quién veis mejor? ¿Madrid o Atlético de Madrid? Para mí va a ser un partido muy cerrado, la verdad. Yo lo veía mejor a... Si me hacías esta pregunta el fin de semana, yo te decía, el Atlético de Madrid, ahora no estoy tan seguro. No, sí, yo creo que el Atlético, Ale, perdón, Bruno, yo creo que el Atlético llega mucho mejor, por lo que decías, llega más pelidurado, con más jugadores, con mucho más rodaje y más engranado que este conjunto del Real Madrid. La salvada de los dos más jugando bien al fútbol, pero yo tampoco creo que le sobre mucho al Real Madrid. Y el Atlético de Madrid no le sobra nada. Y además también es como un match ball, ¿no? Es como un match ball también. Es una cosa salvar uno, otra cosa salvar dos seguidos y ya otras tres seguidos. Es como muy desafiante para el Real Madrid poder ganar el partido. Pero yo digo, futbolísticamente yo imagino un partido muy parejo, muy cerrado realmente. Sí, sí, no veo que ninguno de los dos le saque tres goles al otro. De todas formas, no lo veo como un match ball para el Real Madrid. Me parece que los match ball, el principal era este y lo acaba de pasar con Creces. Con lo cual hasta puede jugar en cierta forma liberado. Y pará, ¿por qué si lo era con Sevilla, por qué no lo va a hacer con el Atlético, que es un rival mucho más directo? Para mí con el Sevilla lo era en la medida que condicionaba el partido de hoy. No tanto por el partido propiamente dicho del Sevilla, igualmente en cuanto a lo que tiene que ver con enfrentar al Atlético. Es cierto que si medimos los momentos medidos en un mes, un mes y medio, llega mucho mejor el Atlético. Pero cuando un Atlético de Madrid va a enfrentar al Real Madrid y se dice, En el mejor momento del Atlético, supongamos que hoy Real hubiese quedado afuera. ¿Dejaría de ser el Atlético de Madrid? Claro, desde siempre en un Atlético de Madrid, en el mejor momento del Atlético y un momento malo del Real, es un partido incierto. 60-40 para el Atlético como a Montero. Bueno, también es verdad que el Atlético, entre comillas, tiene un colchonazo. Es decir, podría perder con el Real Madrid y no estaría perdiendo ni ínfimamente las posibilidades de ser campeón. Es decir, que al final de algo tiene que servir la regularidad. Entonces, si pinchas en estos partidos, hay veces que hemos visto equipos que han sido campeones y han pinchado justo contra los rivales directos, pero lo han ganado todo lo demás y al revés. Claro. Gracias.